Me dijeron que te vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de explotarte, te tengo que decir Que si decides regresar, estar esperándote, ya no lo piensas en mierte ni entrégate Es que no puedo aguantar, las ganas que amarte, y de besarte igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida, eres la única mujer que sanará mi herida Desde que tú te hiciste mi amor yo no tengo vida, y siento que yo me muero en esta tinta agonía Bueno regresa tuyo en mi corazón, dicen algo resallado que pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición, y que escuches claro lo que dice mi canción Que si decides regresar, hay que estar esperándote, ya no lo piensas en mierte ni entrégate Es que no puedo aguantar, las ganas que amarte, y de besarte igual que ayer Amor te extraño tanto, que no sé ni qué hacer Mi vida y regreso voy a enloquecer, para que quizás tú no puedes ver que yo te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer, si te sigo amando igual que ayer Pero por ahí, que te encuentras muy bien, no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejarte extrañarte Que si decides regresar, hay que estar esperándote, ya no lo piensas en mierte ni entrégate Es que no puedo aguantar, las ganas que amarte, y de besarte igual que ayer Este es el sonido de DJ Chiqui Lo hace el remix